Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor director general de la Policía, por volver a comparecer, a dar información, en este caso, de los presupuestos generales del Estado, lo que se refiere al Cuerpo Nacional de Policía. Yo quiero empezar, como lo he hecho antes y como lo voy a hacer siempre, trasladando nuestra gratitud, nuestro respeto, nuestro reconocimiento, en este caso, a todos los trabajadores y trabajadoras del Cuerpo Nacional de Policía por su encomiable, su importante labor que hacen en favor del Estado de Derecho, de las libertades en este país, en materias de inmigración, de crimen organizado y de la corrupción, etcétera, etcétera. Me hacía gracia ante el señor Toledano, hablando de los presupuestos de la equiparación. Claro, estamos analizando, estamos haciendo un análisis, nos hemos reunido con los sindicatos y con las asociaciones, pero vamos a ver, si ustedes llevan prometiendo la equiparación, es decir, es un compromiso suyo de programas electorales. Se supone que cuando uno se compromete en un programa electoral, primero estudia si se puede hacer y reúne todos los datos y después se compromete. Es decir, ustedes se comprometen y no saben ni la diferencia que hay entre Policía y Guardia Civil. Así nos va. Así nos va. Es decir, ahora primero vendimia después de esto, ¿no? Como dicen, claro, esto no es muy serio, señor Toledano, ¿no? Claro, esta crisis, señor director general de la Policía, ha hecho mella en la Policía Nacional, ¿no? Hablaba usted de vehículos y hablaba de 27 vehículos, ni siquiera uno por comisaría, ni siquiera cabe a uno por comisaría, hay más comisaría que vehículos, son 27 vehículos, creo, ¿no? Es decir, el parque de la Policía Nacional, por las diferentes preguntas parlamentarias que hemos hecho, está bastante precario, ¿no? Es decir, la media prácticamente son de 200.000 kilómetros. Es decir, esos son féretos andantes, esos no son coches. Les digo, eso es lo para la Guardia Civil y, en fin, mucho… Les digo porque yo he de alguno de esos vehículos, y los vehículos de la Policía Nacional, los de la Guardia Civil están en bastante mala situación. En el tema de los chalecos antibalas, usted dirá que se han comprado, no sé si eran 31.000 chalecos antibalas, pero el problema es que los chalecos antibalas caducan, si usted lo sabe, ¿no? Claro, es decir, y cuando se compran los nuevos, ya los que tenían los viejos han caducado. Y, al final, siempre estamos en esa cifra que siempre tenemos los mismos. Es decir, ¿por qué no se hace una partida presupuestaria? Es decir, tendría que hacer también, pues, con la Guardia Civil, desde la Secretaría de Estado, un presupuesto, Policía Guardia Civil, para que todos, de una vez por todas, tengan su chaleco para realizar su trabajo en condiciones adecuadas y de seguridad. Es decir, porque si, al final, vamos comprando, pero se van caducando, pues, al final, estamos en la misma. Al final, nunca vamos a tener chalecos para todo el mundo. En el tema de infraestructura, la última vez le pregunté, que no tenía los datos, supongo que hoy tampoco los tendrá, porque no íbamos a hablar de este caso concreto, la comisaría de Cádiz. Me dice usted, ni lo sé, ya se lo diré. Todavía lo estoy esperando, pero bueno. Le puedo poner la de Cádiz, pero no porque yo sea de Cádiz. El caso de la de Zamora, perdón, de Zaragoza, muchísimas comisarías que se están cayendo a pedazos. El tema del DNI. Hombre, no es posible que en este país, para sacarse el DNI, tengamos que esperar tres meses, cuando es un documento tan importante para cualquier gestión de cualquier ciudadano. Es decir, todo eso es como consecuencia de la crisis, de la falta de plantilla. Faltan aproximadamente, desde que empezó la crisis, unos diez mil policías y diez mil guardias civiles. Claro, con las ofertas que se están haciendo, pues quizá a lo mejor en el dos mil setenta o en el dos mil ochenta podremos reponerlo. Claro, es que en este país no siempre ha habido crisis. Hubo una época en el gobierno aquel de Aznar, que era el milagro español, que bueno, ya de milagro, estamos viendo estos días que aquel milagro venía de donde venía, ¿no? Entonces, claro, en la época cuando las vacas flacas y también estuvieron las otras épocas, ¿no? Es decir, ¿por qué cuando en este país la cosa iba medianamente bien no se hizo lo que se tenía que haber hecho en materia de retribuciones, por ejemplo, con la Policía Nacional? También con la Guardicil, pero bueno, como es usted el director general de la Policía, lógico que le hable de la Policía Nacional. ¿Por qué no se hizo ese trabajo? Es decir, es que cuando había para hacerlo no se hizo y ahora se dice que no hay. Pero es que ni siquiera se trae un compromiso de… Mire, cuando yo le decía antes al secretario de Estado, que me ha entendido mal o me he explicado yo mal el señor Toledano, yo no he dicho que haya que hacerlo poquito a poco. Yo he dicho que, hombre, que ni siquiera traía un compromiso de, bueno, pues mira, pues cada año vamos a subir para acabar con esa discriminación salarial de Policía, de Guardia Civil, pues un treinta o un cuarenta por ciento. Que se vea una actitud de decir, no, no, esto hay que solucionarlo. A ver, empezar ahora con el análisis. Llevan ustedes no sé cuántos años en el Gobierno. El análisis tendría que tener ya cincuenta mil análisis. Es decir, es que eso lo sabemos. Además, se lo he dicho yo antes, doscientos millones. Poco más arriba, poco más abajo. Pero es que ahí está la diferencia presupuestaria en materia de personal. Es decir, es que si es que no hay tanto, hay otras cuestiones también en este presupuesto que preocupan a los sindicatos de policía, tanto como decía que se reúnen con los policías. Usted, señor director, empezó con mal pie en el Consejo de la Policía. Le pidieron un consejo extraordinario y usted se negó. Y yo creo que eso no es bueno, eso no es positivo. Es decir, cada vez que quieran, siempre que esté reglamentado y sea acorde a derecho y que los trabajadores le pidan un consejo extraordinario. Usted tiene que ir, porque eso no es malo, ir a escuchar a los policías y a que le trasladen sus preocupaciones, sus temores. Claro que tiene que ir, no pasa nada. ¿Por qué le decimos no? ¿Por qué incumplimos la ley en materia del Consejo de la Policía y no vamos? Preocupación, el tema de la jornada laboral. Eso también tiene que ver con esto. Y después hay dos cuestiones en materia del programa de seguridad ciudadana, que prácticamente se mantiene congelado en la Policía Nacional, en la Guardia Civil ha subido un poco. Y el tema del programa de actuaciones contra la droga, que ha bajado. ¿Qué pasa? ¿Que los policías nacionales no hacen incautaciones de droga o no entran en ese programa de droga? Es que ha bajado, por supuesto. Entonces, dígale usted a los dos policías de Algeciras, que el otro día apedrearon junto con unos guardias civiles en un alijo, precisamente en de Algeciras. A ver, explíquele por qué ha bajado el presupuesto en droga, ¿no? Yo creo que al final, en fin, estos presupuestos son inaceptables, son discriminatorios y abren, además, la brecha de esa discriminación y, sobre todo, abre la brecha. Es decir, no acaba con esa… Es decir, se tendría que trabajar en la homologación en cuestión presupuestaria sobre dos cuerpos hermanos. Es decir, que pertenecen a un mismo ministerio, que pertenecen a un mismo ministerio, por lo tanto, que las funciones son las mismas. Aquí empezarán no, es que no son las mismas funciones. Son policías, no son otra cosa. Policías. El policía que está en la calle y el guardia civil que está en la calle son policías y son las mismas funciones. Y es muy fácil. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política para acabar, de una vez por todas, con esta situación de, en fin, de abandono y, como yo decía antes, de maltrato a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lo que se refiere a sus condiciones sociolaborales que tienen, ¿no? Por tanto, inaceptables estos presupuestos. Le digo lo que le decía antes el secretario del Estado. Si estos presupuestos los hubiésemos hecho nosotros, nos hubiesen acusado de que queríamos acabar con la policía y con España y con todo. Es decir, no solucionan nada y, por tanto, no estamos de acuerdo con estos presupuestos y vamos a hacer, lógicamente, algunas series de enmiendas cuando llegue el momento para intentar mejorar. Me temo que el tripartito no nos va a dejar hacer algunas propuestas, pero nosotros lo vamos a intentar porque nuestro compromiso sí que es real y, de verdad, con los policías. Nosotros no venimos aquí a decir que los presupuestos no nos gustan, pero después lo aprobamos, como es el caso de Ciudadanos. Nada más. Muchas gracias, señor director.